Bueno chicos, es tiempo de ver como JJ Abrams, el mayor asesino espacial que no conforme con masacrar y practicar necrofilia con el cuerpo de Star Trek, terminó haciendo más o menos lo mismo con Star Wars y creó una película que tiene menos y menos sentido conforme avanza y bueno esto va a durar muchísimo así que checa los links para mis redes sociales y demás y comencemos. Ok, voy a decir algo, esto era algo a lo que no le iba a dedicar mucho tiempo y solo iba a decir que chingados son esos fantasmas raros que están en la batalla final, sin embargo mientras recababa información mi secretario personal de Star Wars me dejó en claro que esos fantasmas son motivos suficientes para que un fan hardcore virgen de Star Wars sufra un infarto, básicamente la cosa está así 1. Es imposible que Rey hubiera oído la voz de los Jedi del pasado, ya que estando en un planeta dominado por la fuerza oscura como ese, los fantasmas no podrían aparecer, al menos no los de Jedi por que bueno, esa técnica es muy débil ante la oscuridad, así que eso fue fanservice que se pasa el canon por la raja, las personas que están como espectadores no podrían ser fantasmas de Sith, ya que los Sith no se pueden convertir en fantasmas de la fuerza, hay un par de excepciones notables, pero en generalidad y si esa era la idea de Jar Jar y Abraham, bueno, es completamente defecar en el canon, y ultimadamente y de no ser así, no hay razón para la que haya personas viendo todo eso y bueno, no tuvo sentido y le doy el décimo puesto de la lista Ok, aquí vas a escucharme hablar mucho pero mucho de una jodida daga, el caso del asunto es que esta jodida daga que tiene menos sentido que cualquier declaración política, es en un momento tomada por Sith Tripio, quien lee la daga y dice que de alguna manera que se caga en toda la lógica, él, un robot de relativamente poco tiempo de existencia que fue construido por el mismo Dark Vader es capaz de hablar el lenguaje de runas de los Sith, un lenguaje antiguo del que no quedan prácticamente registros, pero aparte de eso, a pesar de que alguien le programó semejante lenguaje, no puede traducirlo porque no puede decir que decía porque no puede o más bien su programación le impide dar traducción de ese lenguaje Así que alguien que tiene información que los mismos caballeros jedis no tenían, fue capaz de programar a este robot con el lenguaje antiguo de los Sith, pero por algún motivo no lo deja decir que es lo que lee en ese lenguaje, solamente le puso la información ahí y ya Pero, por desgracia, está escrito en el lenguaje rúnico de los Sith, mi programación me prohibió traducirlo No tiene sentido y es estúpido y se va con el noveno puesto de la lista Y ahora vamos con una rápida ¿Por qué chingados Kylo Ren se vuelve bueno? En una parte vemos que ella y nuestra Mary Sue de turno tienen una batalla nada impresionante sobre los restos de la segunda estrella de la muerte, una en la cual la señorita Palpatine casi mata a Ren pero al final lo revive solo para dejarlo abandonado ahí a su suerte en un lugar donde se pudo haber ahogado fácilmente PERRA Y de pronto y por algún motivo y otro que por cierto tengo entendido según mi secretario se carga el canon, vemos al fantasma de Han Solo, cosa que si no tiene ningún estúpido sentido porque Han Solo no podría haber aparecido como fantasma ya que él ni siquiera era mínimamente sensible a la fuerza y de pronto el que su papá al que él por cierto mató con sus propias manos le diga hijo ser malo es malo porque no eres mejor como tu otro abuelo y no como tu abuelo el genocida loco y Kylo dice ah cierto y para demostrar que me voy a volver bueno voy a arrojar mi arma muy muy lejos y después me iré a una batalla, si sé que eso es estúpido ya que no me voy a poder defender pero hay que darle dramatismo a esta escena estúpida Octavo y muy merecido puesto de la lista Ok este es un así, se supone que al final de la película pasada Kylo y la señorita Palpatine destruyeron la espada de Luke Skywalker pero aquí vemos que este está intacta así que las preguntas son quién chingados reparó esa cosa y cómo y ya sé que alguien me dirá a eso lo explican en un cómic y fue rey bueno eso es doblemente estúpido ya que de hecho se supone que las piezas para construir los sables y sobre todo las piedritas son prácticamente algo del pasado son muy escasos y hace décadas que es difícil conseguirlas y aún cuando la señorita Palpatine pudiera hacerlo se supone que construir o reparar un sable era algo jodidamente difícil algo que incluso para los Jedi será considerado una total hazaña y ahora resulta que la señorita Merisu puede hacerlo porque aparentemente lo leyó en uno de los libros que Yoda casi quema y de pronto y así como así puede hacerlo que nadie más y luego dicen que ella no es un personaje estúpidamente roto ¿verdad? séptimo puesto de la lista ok y esta es una bastante WTF en la primera película de JJ Abram todo se reducía a buscar una serie de objetos WTF que iban a llevar hasta Luke Skywalker y aquí vemos que demostrando la poca imaginación que el señor siempre ha tenido están buscando una serie de objetos para encontrar a Palpatine quien ha dado una señal que amenaza con destruir toda la galaxia y ya que aparentemente en este mundo no hay tecnología para seguir esa señal de radio o lo que sea deciden embarcarse en una estúpida búsqueda para encontrar a Palpatine ¿Qué? ¿Qué diablos? Un sospechoso reciclaje de trama, JJ El caso del asunto es que en un momento nuestros ineptos protagonistas llegan al millonésimo planeta desértico de esta saga y luego me preguntan por qué detesto su worldbuilding cuando hay puros planetas desérticos pero bueno, no nos desviemos del tema El caso del asunto es que aquí descubrimos que Lando Calrissian está convenientemente en este mundo ya que lleva años ahí haciéndose pendejo porque él también estaba buscando la pista random para dar con Palpatine y de la nada vemos que después de que Lando no hizo nada durante décadas aparentemente, nuestros inútiles protagonistas se tropiezan con arenas moverizas y encuentran una daga que es la clave para encontrar a Palpatine así de la nada, ellos se tropiezan con una clave que les permite avanzar en la trama y de la cual Lando no tuvo ni la menor idea y la cual no pudo encontrar durante décadas. Y esto de buscar a Palpatine por cierto se merece su propio puesto En la lista básicamente la cosa según me explicó mi ya mencionado secretario de Star Wars se resume en esto, en algún momento del pasado tanto Palpatine como Darth Vader temieron que fueran derrotados sobre todo Palpatine, Así que decidió tener un planeta de hielo al cual exiliarse para reagruparse en caso de que lo peor pasara Y por algún motivo que desafía cualquier nivel de idiotismo extremo, el emperador dejó un par de buscarrutas que bueno de usarlos le darían su ubicación a absolutamente cualquier persona Persona que muy seguramente sería un enemigo tratando de matarlo y no un aliado porque bueno es Palpatine y para colmo dividió ese buscarrutas en dos, una parte la dejó en el palacio de Darth Vader porque claro no es que el maltratara a Darth Vader y lo fuera a traicionar Y la segunda pieza estuvo todo este tiempo cómodamente escondida en la segunda estrella de la muerte, estrella de la muerte que nunca se terminó de fabricar Y Palpatine por algún motivo la dejó escondida ahí y durante décadas ambas partes no sufrieron ningún daño ni fueron robadas por nadie Dándose a entender o más bien dejando en claro que mientras el final del episodio 6 sucedía el buscarrutas estaba ahí en una esquina Todo porque Palpatine dejó un mapa para que cualquiera pueda encontrarlo en su lugar secreto de retiro donde planeaba hacer su nuevo ejército Eso no tiene ningún sentido mierda No, no lo tiene, es una cosa absolutamente estúpida a la que le doy el quinto puesto de la lista Y sigamos hablando del puñal porque en serio esa mierda desafía cualquier lógica humana Y no sé cómo diablos es que alguien escribió eso en el guión y otra persona la probó El caso del asunto es que después de toda esa larga, larga lista de Deus Ex Machina y sin sentidos que rodean el puñal Vemos a nuestros ineptos protagonistas llegar al planeta donde están los restos de la segunda estrella de la muerte Y en ese momento sin que nadie le dé indicaciones, sin que nadie le diga nada El poder del guión, que diga de la fuerza, de la fuerza Hace que la señorita Palpatine tome el puñetero puñal Lo ponga panorámicamente y se dé cuenta de que la forma del puñal Encaja perfectamente con uno de los restos de la estrella de la muerte Restos que están ahí a mitad de un océano bastante agresivo Vamos a ver las preguntas más obvias de aquí Uno quien chingados le dijo a la señorita Palpatine Que eso era lo que tenía que hacer Que el puñal era una especie de cosa panorámica que tenía que levantar Dos, como falo es que encontró eso a la primera Aún cuando alguien le hubiera dicho que así funcionaba esa cosa Me van a decir que de una playa de kilómetros de extensión Ella llegó al punto exacto en el que se tenía que parar Así, de la nada, sin ninguna marca Y después Porque es lo más estúpido que he leído Porque chingados alguien haría algo como esto Esos restos están en el mar y es obvio que con el paso de solo un par de años La forma de la estrella de la muerte cambiaría Y el puñal sería absolutamente estúpido En serio, no era más fácil una brújula y ya Una cosita, algún aparato electrónico como un viper Que simplemente los fuera guiando hacia el cuarto del tesoro y ya ¿Por qué tomarse la molestia de hacer algo tan estúpido, tan ineficiente? Algo que no ayuda a la trama Algo que ni siquiera hace que la medisu se luzca más Simplemente es estúpido Es una de las cosas más estúpidas que nunca he visto en la vida Y le doy en el cuarto puesto de la lista Y sigamos hablando de nuestro pésimo villano Kylo Ren Ok, en una parte como ya dije Vemos que de la nada Rey Palpatine tiene un poder de curación Algo que no se había visto en miles de años Porque sinceramente La fuerza es una mierda Porque no hay sentido alguno de cómo se desbloquean sus poderes Pero bueno Después y mágicamente En el final de la película Vemos a Rey mal herida Y Kylo la cura Dando su vida por ella Y ella en vez de curarlo de vuelta O algo simplemente lo deja morirse Perra Ok, aquí va toda la sarta de preguntas que me voy a hacer Y créeme Esto va a llegar muy muy alto Número 1 ¿Cómo chingados este par de tarados Aprendieron lo que Miles, Window, Obi-Wan Y una larga lista de personajes Que sí terminaron el entrenamiento? No pudieron Ok, de nuevo Mi secretario me mencionó algo así De que se supone Que Kylo Ren sabía hacer eso Porque lo practicó levemente Cuando estuvo en la escuela de Jedi's Deluxe Pero es que eso es tan estúpido En serio En Kylo ya podía hacer eso ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Cómo salió tan gratuitamente? Esas preguntas no me dejan dormir en la noche Y lo peor es que se supone Que Rey lo aprendió De los libros antiguos De los Jedi Así que Con Kylo Telomedio Puedo creer Porque practicó con un maestro Pero me estás diciendo Que esta medisú de mierda Aprendió Aprendió Uno de los poderes más antiguos Y difíciles De controlar de los Jedi Ella sola Sin nadie Que la guiara Con solo unas cuantas sesiones De práctica Solo porque leyó Las instrucciones En un libro Ah, sí Siempre que observen Uno de sus detalles Un hechicero lo hizo Y de paso Si era tan fácil Aprender esta cosa ¿No pudo Anakin Haberlo hecho Y salvar a su mamá Para que nada De todas las cosas malas De los últimos 50 años En este mundo sucedieran? Me van a decir Que la clave Que pudo haber cambiado El rumbo De toda esta galaxia Estaba escrita En un libro Que estaba cómodamente Guardado en la biblioteca De los Jedi Y que bastaba Con que alguien Pasara a la biblioteca Le dijera al bibliotecario Déjame pasar A la sección prohibida Y se pusiera A ojear los libros Para desbloquear Los poderes En serio Tan estúpidamente Se supone Que funciona La fuerza En este universo Repito La fuerza Es un sistema De magia Que da asco Pero bueno Eso es tema Para otro video Y en serio Me van a hacer Creer Que se supone Que Rey Y Kylo Ren Terminaron Tan cansados Que a duras penas Sobrevivieron Después de esa Patética Pelea Contra Palpatine Padre Digo Llamenme Boomer Pero yo recuerdo Que en el episodio 2 A Anakin Le cortaron El brazo Y se paró Como si nada Y siguió peleando Bueno No peleando Pero no hizo Tanto drama E incluso En el episodio 3 El tipo Estaba sin piernas Sin un brazo Y ardiendo En llamas Y aún así Sobrevivió Y este par De inútiles Ay bueno Saben que ya me aburrí De resaltarlo Obvio Tercer puesto De la lista Esto es algo Que me cabrea Ya que una de las cosas Que si me gustan De Star Wars Es el cómic De Imperio Oscuro Y esta película Estúpida Se caga En ese cómic Pero bueno Vamos por partes Se supone Que de algún modo Palpatine Siempre tuvo La idea De que quizás Pudiera ser derrotado Y por eso Tenía un planeta De hielo Ahí listo Para recibirlo Y crear una armada Y que estuvo Practicando Creando clones Para pasar Para pasar su alma Pero ninguno Había funcionado Y de hecho Rey Es la única Que salió bien Pero a ver Vamos por partes ¿Por qué mierda Los clones No soportan su alma? Si En Imperio Oscuro Y en otros cómics Pasaban cosas así Se decía Que el alma De Palpatine Era muy poderosa Para un simple Clon Pero antes De que el Guarzo Idiota Me diga Que eso lo explica Tengo que Plantear algo más Todos esos clones Serían clones Hechos con Su propio ADN Serían Carne de la Carne Del emperador Eso dicho Sin querer Verme un tanto Demasiado Filosófico Así que Así que ¿Por qué no Aguantaban El alma Del emperador? No reason Y otra cosa Se supone Que entonces El papá De Rey Es un clon Que escapó ¿Qué reino Tiene unos 20 años Y la caída Del imperio Fue hace unos Treinta y tantos? ¿Cuántos años Tenía el maldito Papá de Rey? Y si él era un clon ¿Cuándo escapó? ¿Su vejez Fue acelerada O algo Por el estilo? ¿O es que escapó Desde mucho Antes de la caída Del imperio? Y si él era un clon De Palpatine ¿Era sensible A la fuerza? ¿Y por qué Rey Si pudo Sobrevivir Y salir adelante? Algunos Me dirán Que tiene que ver Con esto De que El clon Más o menos Funcional Que era su papá Se reprodujo Y algo así Pero en serio A los científicos De Palpatine Jamás se les ocurrió Probar esa idea Digo Usar una muestra De ADN Siquiera Para inseminar A una mujer Y crearle Un cuerpo Nuevo A su amo ¿No se les pasó Eso por la cabecita? Solo como pregunta Y por cierto Esto se va volviendo Más y más estúpido Ya que al principio De la película Vemos que Kylo Ren Es tentado Al lado Más oscuro Y el emperador Le pide Matar A Rey Pero si al final Lo que él quiere Es pasar Su alma Al cuerpo De su nieta Volviéndose El primer Emperador Transexual De la galaxia Porque le exige Tanto A Kylo Ren Que la mate Algún idiota Me dirá Que era para Fortalecerla O algo así Pero Y si de verdad Kylo La hubiera matado Que hubiera hecho El señor Emperador Y por cierto Se supone Que todo Lo que pasó En las películas Pasadas La primera Orden Y demás Eran cosas Creadas por Palpatine Que Snoke Era un clon Y que Ser humillado En las otras Dos películas Era parte De las ideas De Palpatine Y no es broma Se supone Que todo eso Funciona De esa manera ¿Qué? Ay no Simplemente Esto es demasiado Estúpido ¿Por qué la primera Orden? ¿Por qué puso Snoke a dirigirle En vez de hacerlo Él? Porque bueno Snoke era un clon Que estaba aliciado ¿Cómo es que la primera Orden no sabía Nada del ejército En el planeta De hielo? ¿Cómo construyó Las naves En el planeta De hielo? Donde no parece Haber ningún Tipo de industria ¿De dónde salen Esos adeptos? ¿Y por qué Ahora quiere Tomar el control Del universo Tras la muerte De Snoke Cuando obviamente Ya no es tiempo Porque está En desventaja Numérica Y táctica? Digo Haciendo un paréntesis Realmente Kylo Ren Convertido Ya en el líder De la primera Orden Pudo simplemente Haber bombardeado El planeta De Palpatine Para deshacerse De él Y listo Nada se hubiera Interponido En su camino Porque él ya era El líder De la primera Orden Ya había ganado En el episodio 8 Pero bueno Ay carajo Esto es estúpido Y le doy El segundo puesto De la lista No lo creo No lo creo Ok El caso del asunto Es que esto Tiene que tener Una pelea final Y es absolutamente Estúpida Porque Vamos a ver Me estás diciendo Que de pronto El ejército Secreto De Palpatine Formado De las naves Más poderosas Que pueden acabar Con todo Son fácilmente Barridos De la existencia Por un grupo De rebeldes Y de hecho De civiles Que llegaron En el último minuto A ayudar a Rey Cuando de hecho No habían mostrado Interés En unirse A los rebeldes Durante El periodo Entre El episodio 8 y 9 Y bueno Esta gente Random De pronto Siente Algún tipo De necesidad De Defender La galaxia O lo que sea Y así De la nada Gente común Y corriente Sin entrenamiento Sin una línea De mando Sin ningún plan Se lanzan de frente Contra el ejército De Palpatine Y les ganan Así como así Por el poder De que son Los buenos Y es que A mitad de eso Hay mil Cosas imbéciles Como que Estas naves Súper avanzadas Dependen De una antena Para que los guíe Porque Una inteligencia Artificial El internet Pilotos calificados Es mucho pedir En un mundo Creado por JJ Bram Y también Están estas cosas De que vemos A la tribu De traidores Recorriendo Las naves En caballos Así En caballos Como si nada Destruyendo Naves enteras Que explotan Como si estuvieran Hechas de pólvora Dejando unas cuantas Granadas En una escotilla Random Y a la tipa Random También novia De fin Derribando Naves Del imperio A flechazos Esta es Para mi La peor Batalla Final Que he visto En toda mi Puñetera Vida Y espero Nunca Ver una Peor Y se queda Con el primer Puesto De la lista Y bueno Chicos Esas son Las 10 Cosas Más Estúpidas Del episodio 9 Y si Sin duda Hay muchas Otras Dime Tu Que Posible Explicación Le encuentras A estas Estupideces Y bueno Si el video Te gustó Dale Y comparte Yo soy Charlie Mustaine Nos vemos En la próxima